bueno seguimos en la parte 5 de los de blog donde ahora estamos haciendo se acuerdan que habíamos dejado un dibujar 2 que vendría siendo para futura implementación como lo estamos implementando es que generamos el super por el dibujado 2 para que podamos hacer un sistema de tipo capa cierto entonces estamos usando el editor de mouse para hacer el problema de el programa y la solución del tema de los x4 entonces estoy determinando cómo está siendo ejecutado el tema de los cuadros con un spray de en específico y después empiezo a sacarle el alfa cierto rgba a la imagen para poder que no se vea en el fondo ya que actualmente para las tecnologías buenas ella tenemos el alfa tibia no está hecho de esa forma eliminar píxel directamente de la imagen que es la diferencia entonces lo estoy estandarizando como en el objeto del escenario cierto ya que el objeto del escenario entre comillas va a ser el que va a retomar como se podría decir el tema del dibujado 2 ahora lo puse en objeto como pueden ver y esto es para que lo hereden directamente de todas las clases que están dibujando pueden edar ya que todo depende de objeto entonces empieza a ver las cortes sistema de coordenadas como lo iba haciendo etcétera entonces empecé a ver si se podía ver aquí dos perfectos como pueden ver en la imagen entonces estoy haciendo un poquito hablando de la gente en el disco o cosas que uno publica y información de cómo avanzan los proyectos y etcétera y resulta que estamos en el tema del dibujar 2 ahora lo tengo que implementar estoy haciendo un commit cierto para guardar información en caso de que esté trabajando desde el celular alguna otra parte lo que estoy haciendo es probar el cliente como pueden ver ahí probé todo junto y funciona perfectamente pero tengo que implementar todo y él por cuatro ciertos le llame dibujado por cuatro no tiene tanta ciencia la verdad entonces voy a diseñar una clase nueva que se llama slavery cierto esta clase nueva va a ser para ordenar todo el código pueden ver estoy ordenando todo el código ya poniéndolo en sus funciones haciendo ordenando bien para que se vea decentemente para que esté todo orientado objeto como hemos diseñado todo pueden ver implementamos lo que vendría siendo la parte nueva del código en el tema del dibujado y etcétera y esto es para que quiera elegir porque llegué a un punto que lo encontré demasiado desordenado y hasta ese punto que estoy editando lo también lo encontrará desordenado la verdad entonces estamos realizando pruebas con el saber iniciar cierto nos dio un pequeño errores de los algunas cosillas que nos faltan y hay que en linux un poquito más lento la reclar el reconocimiento de errores dentro del código cierto tiene un pequeño déficit entonces tengo un problema con el tema del de lo que viene siendo la profundidad del de las luces pueden den lo ignoré la verdad lo saqué de la huella la mierda y empecé a probarlo como pueden ver el personaje ya se mueve empiezo a editar el mapa empiezo a pasar la información y estoy pasando las clases entre medio de los proyectos porque puedo hacerlo todo desde una carpeta pero quiero hacerlo separado para tener un mejor control cierto para hacer pruebas se podría decir en otro lado después se implementa más adelante en el código entonces estoy mostrando guarda la información y como pueden ver no estoy viendo la imagen en el cliente como pueden ver paso el mapa lo edito pero no se ve el objeto del escenario y estoy bloqueando mail me fui a ver fui para otro lado volví empiezo a revisar porque no aparecía estoy revisando la posición en el mapa así aparece el objeto escenario pero en el mail no aparece empiezo a dibujar el control reviso bien el dibujado no aparece estoy viendo el tipo de vestimenta y aquí empiezo a editar y a ver dónde estaba el error empiezo a buscar estoy guardando prim se ve todo bien pero veo que no entra el cuadro cierto veo que no llega a entrar el cuadro entonces me estoy preocupando busco los datos estoy mandándolo de forma de forma rápida sea de su forma precisa no parece nada tratando de verla viendo las posiciones de la del estado en el que se encuentra cierto y no logra aparecer veo el mapa completo porque no se está viendo y volví a salir porque me llamaban yo trabajo mucho otro dato entonces vuelvo de nuevo empiezo a revisar que en el editor de mapas y aparece todo se ve espectacular pero en el cliente en el fucking cliente no aparece nada y trato de ver y no lo encuentro por ningún lado entonces empieza a buscar empiezo a ser print que es una forma de depurar el código hacerle dibujo yo utilizo las dos el print para dibujar o utilizo el mismo de baguín del mismo de pichar cierto y dependiendo la situación cuando algo más complejo uso realmente el de modo de baguín más adelante lo uso de hecho entonces estamos revisando no encuentro el error de hecho se está viendo estoy viendo el tema de cómo se va a cuadrar para que él ya lo pudimos lograr cierto que era el tema de la imagen que le puse imagen 1 y era imagen 2 pero resulta que tengo problemas que no se superponen las posiciones y eso es debido del modo dibujado que lo estamos haciendo hay un pequeño problema entonces empiezo a editar el sistema de dibujado ya que es en la base que se va a originar y encuentro que está muy tedioso el código aquí encuentro que está un poquito como la cagabra literal no me gusta cómo está quedando ya me estaba traspapelando si pueden ver mi cara de desesperación que tenía y no podía encontrar nada entonces empezamos a revisar bien qué podía hacer su bola esta se supone que el dibujaba por capas cierto primero dibujo una capa después dibujo la otra capa y después dibujo la tercera capa y el jugador de ella está dibujándose al medio lo que ocurre es que el jugador no se está dibujando el medio se está dibujando en la última capa por ejemplo se está dibujando después de los controles de objetos y tengo que entender por qué ocurre esa cosa cierto eso es lo que se fue llamar al objeto directamente me dan error obviamente por cómo se retorna el objeto y ahora estoy preguntando por la longitud del objeto al final dije si el objeto en lista vacía y al final le puse que no fuera no cierto que me iba a ser mucho más práctico y me cambié de posición puse mi música hablé con un amigo y vuelta empiezo a ver el resultado de los valores y realmente devuelve la vestimenta entonces estoy revisando que al pedir el data tengo que descifrar lo que no sea del código no entonces crear algunas clases nuevas para poder determinar más objetos dentro de la clase objetos cierto y a pedir objeto le obviamente le puse a retornar el objeto si ese objeto no se encuentra la ciudad de retornar nulo entonces una vez que hice eso ya preparé el objeto completamente le dije que el objeto de distinto no ni pude ejecutarlo y ahora estoy probando y ya funciona como pueden ver ya ya tiene una pequeña profundidad entonces tengo que reorganizarlo bien el tema de reorganizar si se dieron cuenta ya no se encontraba el fondo del mapa entonces saqué una foto lo mandé como estaba quedando la cosa y dije ya vamos a empezar a modificar el sistema de coordenadas por el dibujado por cuatro cierto entonces abajo como pueden ver dibujado por cuatro tres sacando las coordenadas del spray y la estoy agregando a nuestro protocolo cierto que es el objeto que determina dónde están todas las imágenes y todas las cosas que yo quiero colocar dentro del juego que es un punto dat que he creado yo para poder comprimir toda la información en un archivo externo y poder activar las actualizaciones desde ahí pero como pueden ver no hay ningún problema se está cargando hay algunos errores como pueden ver cierto y probé la profundidad todo completo está quedando perfecto pero seguía encontrando pequeños detalles que no me gustaban la luz como que estaba fallando cierto si se dan cuenta esa de la garanda esa chica y eso hay un problema que no me gusta nada pero y eso es debido a cuántas veces se está dibujando o renderizando el dibujo cierto y aquí usamos un filtro en la superficie del dibujo y eso tenemos que determinar entonces ya estaba todo estresado así todo en agonía empiezo a revisar cuáles son los mejores spray para empezar a jugar porque ya empezamos a completar todo puse flor de me puse a ver música un ratito ya no importa vamos a seguir no sé a qué salir la verdad bueno a mí me dio frío y me puse un chaleco y ahí seguimos y le estamos dando todo ritmo podemos verle el spray que tenemos entonces no me he sido ninguno y al final tomé el mismo jaja valga la redundancia actualicé mis linux que se estaba actualizando cierto y busqué unos archivos para poder hacer pixel art para poder realmente sacar toda la capa que tenía abajo al final no encontré ninguno y lo hice todo manual de chile 6 para el qml para ver si voy a sacar las coordenadas manual pero no al fin y al cabo tuve que hacerlo manual puedo diseñar un programa que lo haga pero me daba la tía pero hacerlo entonces cuento corto empecé a sacar los objetos por lo menos la primera base que sería lo ya vendría haciendo directamente los eso mismo ya vendría siendo directamente las paredes que tienen que ser cambiado pero es un problema al fin y al cabo eso es un problema dado a que es muy tedioso es el tema de coordenadas y que si me quieren ayudar con el sistema de coordenadas y etcétera métanse a mi disco porque está la descripción donde me van a poder ayudar en el proyecto con spray con un sistema coordenadas mando un spray que me saquen todas las coordenadas y me lo detallen para poder agregándolo así voy abarcando más espacio en el proyecto entonces estamos agregando todo manualmente en vez de hacer el código de hecho hay una forma o una forma de hacerlo automáticamente hay una forma de hacerlo automáticamente estoy agregando las condiciones del valor nuevo del objeto cierto el mapa también sobre el retorno del objeto y como pueden ver ya ya está funcionando bien y estoy editando hay un poquito tosco ahí con el tema de los tipos cierto en que se van a agregar de hecho hay un error ahí que lo corrijo más adelante pero estas son grabaciones que tengo de atrás no no de hacia adelante no sé si entiendo estas son cinco horas de grabación y tengo alrededor de grabado unas 20 horas de grabaciones solamente de editando el juego y todavía no estamos todavía no falta mucho entonces estamos revisando el mouse aquí me di cuenta que el mouse está agobiando un poco escucho mucho un poco se reinicia porque pensé que pichar me estaba fallando volví a ejecutar todo empiezo a ver el tema de eliminar pero no me eliminaba entonces estoy tratando de ver por qué no me eliminaba y yo soy tan tonto que tenía el cliente como source root cierto alterar como source root la clase del mape editor sigue directamente al cliente y los cambiaron en el otro lado así que hasta el momento quedamos aquí chau chau